Buenas, ¿de qué tienes? Hay de bistec, sonero, riso. ¿Hígado, da? Hígado. Ay, dame tres de hígado. Ay, miren, algo que voy a andar aquí disfrutando de unas ricas de hígado. Ay, para que se les saboreen, ¿verdad? Bueno, pues les recomiendo aquí los tacos madero. Aquí me eché uno de hígado, muy, muy buenos. Muy recomendados, ¿eh? Ahí estamos, para que se vengan a disfrutar por acá.